Hace tiempo traje un vídeo del WoW en donde hablábamos sobre un hilo donde se decía que el WoW actual no es atrayente para nuevos jugadores y en ese vídeo yo estaba un poco en desacuerdo con eso, pero ahora le ha tocado el turno a Tibia luego de que viera un hilo en Reddit donde un nuevo jugador se quejaba sobre cómo el juego era poco intuitivo. Así que bueno, hoy vamos a hablar de eso, que en este caso estoy grabando por encima del vídeo porque la vez anterior con Warcraft pues lo estaba comentando a la par que jugaba y pues había momentos que me distraía y pues en esta ocasión quiero enfocarlo full en el debate, bueno, debate entre comillas, ¿no? Ahí cada quien se posicionará de un lado u otro y lo traigo porque yo estoy un poco de posicionarme en ambos bandos tanto creer que efectivamente el juego no es muy intuitivo para nuevos jugadores como el hecho de que pues quizás es otro tipo de jugabilidad que mucha gente no está acostumbrada. Todo el tema de los mensajes va a tener una voz diferente, ¿ok? Con tema de inteligencia artificial, pues para hacer esto un poco más entretenido, ¿ok? e ir diferenciando la parte de los post y la parte donde yo doy mi opinión al respecto. Obviamente aquí invitándolos a que ustedes den su opinión en los comentarios. Este juego es prácticamente injugable para un nuevo jugador. Creé con la nueva cuenta para probar el juego, solo para descubrir que mi mundo tiene dos dígitos de jugadores en línea en cualquier momento. Después de Downport me llevo en el mundo principal a hacer unas misiones más y luego que vaya a la ciudad sin direcciones. Busco por guías sobre qué hacer. No hay un lugar general para encontrar qué misiones debería hacer a mi nivel o algún objetivo general. Vido en YouTube por guías y cada una es Obtienes tus objetos de un millón de euros y ve acá. Oh, pero no te olvides de tener más de 100 en tus skills. Ni idea de cómo obtener monturas. Ni idea de qué demonios es la rueda del destino. Ni idea de cuáles magias debería priorizar. Ni idea sobre las skills. Bueno, el mensaje que lo inicia todo, ¿no? En este caso se puede entender, ¿no? Que por parte de un jugador nuevo, todo lo que tiene por ofrecer tibia o que parece que tiene por ofrecer desde el principio, que aquí, bueno, ahorita vemos las respuestas que le dicen a algunas personas sobre cómo que busque ayuda con la gente o directamente por internet. Pero es que, claro, poner eso bajo la idea, repito, ahorita vemos los otros mensajes, pero poner eso de que, bueno, es que depende de la comunidad para aprender, pero si la comunidad muchas veces ya está muerta, dependiendo del servidor, como él mismo dijo, un servidor con solamente dos dígitos de jugadores, pues, ¿qué puedes esperar? Y pues toca buscar en internet y tal, que para eso uno dice, ¿por qué mejor el juego no me lo explica a mí? En vez de que yo tenga que irme a una wiki, que ni siquiera es cosa oficial del juego, para buscar por la información. Repito, se puede entender esa visión de alguien que está comenzando y también se entiende la visión de alguien que lleva mucho tiempo jugando y que quizás lo aprendió todo por su cuenta y ahora quiere que todo mundo pase por la misma experiencia. O en otros casos, que aprendió con sus amigos y ahora cree que esa es la manera de aprender. Que no que el juego te lleve de la mano, sino que uno aprenda por experiencia propia. Digo, son dos formas de verlo, perdón, pero cada una tiene sus puntos a favor y en contra, que es lo que vamos a ver ahorita con las respuestas. Todos los que comenzaron el juego hace 20 años tuvieron la misma experiencia. Ellos simplemente hacían las cosas y hablaban con la gente. Ok, pero el juego no era así de complicado hace 20 años. Ahora hay como 35 widgets que puedes agregar a tu pantalla para que parezca computadora de la NASA. He jugado y dejado de jugar el juego por 17 años, siendo mi pausa más larga entre 2016 y 2021. Y cuando regresé casi lo dejo por la cantidad de cosas complicadas. Hasta el día de hoy solo me preocupo por el pre-hunting y las tasks y las chance. No me importa lo de la forja o gastar mi salario mensual en un palo que me dará 50 mil más de daño por hora. El juego era totalmente jugable antes de la rueda del destino. Las gemas era forja. También descubrí que disfrutaba más el juego sin el rindeo diario. Aunque soy nivel 1020, debido a que he jugado de 2021 a 2023. Ir con bosses, conseguir logros, entrenar el magic level, solamente hacerlo mío sin presiones. Esto es algo que se va a repetir mucho sobre cómo es que el juego tiene ya 20 años o 30 años y que es mucho contenido para alguien que apenas va comenzando, pero vas a ir aprendiendo poco a poco. Pero el problema es que no es algo que te vayan dando poco a poco, sino que todo ya está incorporado en el juego. Es cierto, por ejemplo, el tema de la rueda del destino, pues es algo que hasta nivel 50 no empiezas a tocar y hasta nivel 100 beneficias de lo primero que usas. Qué bueno, que en este caso aquí, como decían del tema de un montón de widgets para que parezca computadora de la NASA. Eso yo al principio no tenía ni idea. De hecho, creo que fue en los comentarios donde me explicaron sobre eso, sobre cómo funcionaba cada cosita de esas que ponías y al final yo pongo el tema de la hunt, de cuánto haces por hora, del tema del loot. O sea, pongo esas cositas, que es información que antes no estaba y quizá eso afecta un poco a cómo jugamos hoy en día en plan de quiero reducir al mínimo el tiempo que falta para subir al siguiente nivel. Al menos a mí me pasa mucho eso. Cuando antes tú podías calcular... Bueno, antes había programas que... Razón por la que ZipSoft terminó sacando esto, para evitar que la gente usara programas externos. Pero bueno, antes había programas que te hacían lo mismo, pero lo normal era uno jugando por su cuenta ahí calculando. Ok, mira, llevo este porcentaje ¿Por qué me falta tanto para subir? Pues sigo aquí o voy a otra zona. Y bueno, ahora tal cual podemos hacer comparaciones matemáticas de dónde es la zona óptima, ¿no? Y creo que eso también ha arruinado un poco el juego y quizás alguien nuevo que llega esperando algo más sencillito se ve abrumado por toda esa información. Que aquí podemos caer en la idea de bueno, eso se puede ignorar, cierras esos widgets, no uses ninguno. Que por ejemplo yo trato de usar lo mínimo, pero es que al estar ahí da esa sensación de si no lo uso, no lo estoy aprovechando. Y pues uno quiere sacar el máximo provecho de lo que está jugando y por lo tanto, una vez más, las dos posturas. La postura de me lo tomo todo tranquilo, todo casual, aunque sé que todo está ahí, a mi disposición. O tengo que aprender todo eso, pero en el camino voy a terminar, entre comillas, agobiado por querer jugar algo tranquilo. Pero bueno, repito, son las dos posturas y como digo, no sé decidirme por una en concreto, pero en este caso es cierto que los widgets en un inicio pueden ser un poco abrumadores y el juego no hace nada por explicártelo. Como digo, te tiene que explicar alguien externo para que tú sepas cómo utilizar algo dentro del juego. Estoy en desacuerdo. Todos los que comenzaron hace 20 años no tenían monturas, no tenían el ruido del destino, tenían que cambiar objetos editando en el ripot, tenían que ser amigos en el juego para lidiar con misiones difíciles o áreas de casa. Lo que quiero decir es que el juego de antes era más simple. La interfaz era más simple y no te ponían mecánicas que no eran relevantes para ti. Caminabas alrededor y veías un montón de gente haciendo diferentes cosas y podías aprender de ellos observando. Las nuevas características fueron añadidas poco a poco y los veteranos tuvieron más que suficiente tiempo para acostumbrarse. Para nuevos jugadores puedes ser demasiado y puedes ser cansado. No había otras armas alrededor así que la elección era más sencilla. Hoy en día tienes catálogo de cientos de armas y tienes que encontrar la adecuada para ti. Esté disponible en tu mundo y que su precio sea bueno. Así como ver si es una buena inversión teniendo en cuenta que tendrías que cambiarla otra vez dentro de cinco niveles. Los nuevos jugadores son abrumados con información que no saben si deberían saber o no y se sienten tontos por tener que preguntar cuando nadie más parece hacerlo. Bueno, otro comentario que responde a lo de hace 20 años era igual y pues no, la verdad que no. Digo, yo lo jugué hasta que pusieron lo del mercado pero bueno, que lo del mercado es algo que es más fácil que, o sea, facilita el juego más que complicarlo pero muchas otras cosas que había antes pues es cierto, algunas eran más simples pero con el tiempo de que han ido añadiendo más cosas se ha ido saturando de información. Por ejemplo, por aquí que decía de que ahora tienes un catálogo de cientos de armas y pues tienes que ver qué es bueno para ti y tal cuando antes quizás no había tantas y quizás aquí lo que el juego debería de hacer es un poco de limpieza, ¿no? En vez de que se queden todas las armas ahí guardadas en el juego pues no vamos a actualizar y ya sea renovarlas o quitar algunas pero claro, luego ahí te metes con los jugadores que sean por alguna razón coleccionista de basura y digas ay no, pues no le puedes quitar las armas a esos jugadores porque se van a enojar pero luego dejas al jugador con un montón de opciones digo, aquí la experiencia con el Kina en los videos que hice jugando con el personaje cada video era cambiar de arma un arma diferente porque nivel 80 85 cambia de arma bueno, o mucho antes de 55 a 60 cambia de arma de 60 a 65 vuelve a cambiar y era de que en dos horas subías de nivel y ahora le toca cambiar arma solamente por eso de buscar la mejor opción repito son muchas cosas que caen en parte del jugador de ok es que el jugador igual debería de frenarse un poco y decir cada 20 niveles mejor cambio armas pero está también la parte de si yo sé que hay algo mejor pues si puedo quiero usar eso que es mejor aún y cuando pues sea un agobio estar buscando armas estar cambiando cada rato pero pues es por el hecho de saber que todos esos datos están ahí en este caso todo el tema de dos puntos más de ataque pues los quiero ah que el imbuement me va a dar más crítico aunque sea por cinco niveles me voy a gastar para ponerlo pues lo hago que es lo que a mí mucha gente me decía no te gasté los imbuements en esos niveles pero pues ahí aprovechando con el tema de las tibia coins pues lo hacía como quiera simplemente por el hecho de saber que podía aumentar un par de puntos de ataque pero bueno es esto es el hecho de que el juego se ha llenado de contenido en todos estos años y nunca han hecho limpieza nunca han renovado que al final dices pues estás dándole al jugador 30 años de contenido y sin siquiera decirle qué es lo que debe hacer o tal sino que la averigüe por su cuenta y una vez más perdón que haga mucho hincapié en esto aquí siempre están las dos posturas la de bueno es que tienes que aprender tienes que convivir con la comunidad aunque la comunidad esté muertísima o aprender por tu parte y cometer esos errores de cambiar armas cada cinco niveles para darte cuenta que no tienes no tienes que hacerlo pero bueno ya saben es lo típico de las dos posturas bueno sí puedes sentirse así una cosa que puedes hacer para superar esos desafíos es hacer amigos encontrar una comunidad encontrarás que mucha gente está dispuesta a enseñar tibia se trata de comunidad estoy de acuerdo en que eso ayudaría pero tibia no es el mejor juego dando la bienvenida y típicamente las guilds están intentando hacer contenido de nivel alto no están interesados en adoptar a un noob bueno en este caso sí es cierto que el tema de que tibia es de comunidad o cualquier mmorpg realmente porque yo tanto con tibia como con wow tuve esa experiencia positiva tanto en los vídeos de tibia como en los del wow las comunidades me ayudaron bastante en el tema de tibia me ayudaron a adaptarme nuevamente al juego ellos fueron los que me explicaron el tema de los imbuyments el tema de la rueda del destino sobre dónde ir a cazar cómo hacerlo hasta incluso cómo optimizar las pociones etcétera pero esto fue pues porque yo publicaba los vídeos y pues la gente llegaba a ellos y me ayudaba pero normalmente pues ningún jugador es que vaya haciendo gameplays de sus de sus partidas de sus primeros momentos en tibia y pues ahí es donde se complica la situación ¿no? que bueno también es cierto que en el juego puedes intentar hablar y tal creo que no habré puesto ese comentario que era sobre hablar con otros jugadores y tal el tema de de conectar con gente de más alto nivel pero bueno como decía aquí este mismo comentario que algunas guilds es cierto el problema es que están cerradas a hacer contenido ya de nivel alto de bueno entre muchas comillas contenido de endgame pero en este caso aquí tienes que saber bueno si tú vas a jugar por sin hacer sin hacer vídeos pues tienes que saber moverte por comunidades ¿no? y en ocasiones pues está difícil conocer una comunidad que esté activa o una comunidad que esté dispuesta a ayudar a novatos por eso repito mi experiencia personal pues sí es positiva con todo ese tipo de ayuda pero si yo no hubiese grabado eso igual me hubiese perdido igual hubiese dejado de lado el juego antes porque hoy en día tenemos tantas ofertas de juego o sea en MMO aunque no sean de juegos generales sino por ejemplo puro MMO hay un montón de juegos para probar y tal y obviamente los más nuevos están más activos es cierto que en ocasiones pecan mucho de llevarte la manita pero en general tienes un montón de oferta como para darle una segunda oportunidad a un juego que no te está gustando por el tema de que te agobia todo lo que tiene por ofrecer ¿no? pero bueno simplemente aquí quería aprovechar estos comentarios para agradecer una vez más a toda la gente que me ha apoyado tanto en tanto los videos de Tibia como en los videos del WoW con información al respecto del juego es un sandbox MMO puedes escoger mejor un MMO estilo parque temático si eso es más lo tuyo es un sandbox MMO se supone que debes explorar hablar con la gente probar cosas esto es algo que también me dijeron cuando hice el video de que había perdido la ilusión con Tibia cuando lo dejé de lado durante un tiempo y es que es esta idea de bueno es que en Tibia tú puedes hacer de todo puedes ir jugando a tu ritmo explorando etcétera lo cual es cierto el juego invita mucho a la exploración excepto como en mi caso cuando te bajas un mapa ya completo y pues se pierde un poco la magia de estar descubriendo zonas y tal pero en general maneja mucho esta idea de oye entra piérdete ve explorando el problema es que como ha ido actualizándose durante tanto tiempo y pues hay zonas que van mejorando y tal puede llegar un momento en que entras a una cueva bajas un nivel y un dragon lord te escupe fuego en la cara que suena exagerado pero pues puede parecer más o menos algo que te puede pasar algo normal que es cierto obviamente hay ciertas indicaciones de que igual te estás entrando en una zona difícil una zona complicada pero bueno ahorita hay un comentario que también habla al respecto de esto pero por lo general es cierto este juego invita un poco a ir explorando a experimentando por tu cuenta pero una vez más lo que puede hacer el jugador contra lo que ofrece el juego y aquí es cierto que bueno al menos en mi caso cada quien será un caso distinto pero al menos en mi caso es como que ¿por qué me voy a poner a explorar cuando hay una zona donde puedo ir y comenzar a subir nivel que es lo que al final uno busca en ocasiones para poder explorar más zonas pero es eso por ejemplo llegas y tienes dos opciones o te vas a los trolls de de Port Hope o te vas con los stone refiners y ahí quédate metido de nivel 8 a nivel 50 con los stone refiners o en el caso de de los trolls creo que es hasta nivel 20 o algo así y luego ya te recomiendan otras zonas para que estés farmeando dinerito y tal pero bueno es eso o sea uno por querer sacarle el máximo provecho pues aquí es la culpa de uno mismo uno mismo por querer sacarle el mejor provecho al juego pues terminas arruinándote esa experiencia que es cierto que no es una experiencia grata sobre todo para alguien que está comenzando de ok voy a comenzar me bajé a una cueva y un dragon lord me arrancó la cabeza de un mordisco y ahí se quedaron mis objetos mis objetos y ahora le toca ir a recuperarlos o pedir ayuda para que te ayuden a recuperarlos con la esperanza de que no te roben tu loot de noob pero bueno eso ya es una experiencia aparte que tristemente no muchos podemos tener el sentido de te metes en un servidor muerto y a quien le pides ayuda todos están peleándose las zonas de alto nivel en fin repito una vez más postura de lo que el jugador puede hacer contra lo que el juego tiene que ofrecer y el jugador no se quiere perder yo comencé con tibia hace no sé cuantos años fue el primer mmo en un rojo con el que crecí dicho eso siendo completamente honesto si comenzara el día de hoy teniendo experiencia con otros mmo durante años creo que sentirían lo mismo que tú la mejor manera de aprender el juego es entrar en una comunidad amistosa y preguntar cosas no hay límite de nivel las misiones no están marcadas debido a que son como puzles y aventuras la actividad principal es brindar mocks para obtener experiencia y loot personalmente dejado tibia atrás no lo juego por los sinvergüenzas y amaneciosos que se han vuelto los desarrolladores siempre fueron así pero ahora son peores también han dejado muy incluidos sus intenciones y prioridades cambiando el juego para generar todo el dinero posible dicho esto permanecen nostálgicos y aún no considero uno de los mmo RPG más únicos que todavía existen la mayoría de los mmo modernos son solamente variaciones del WoW pibiajes realmente diferentes y una gema incluso con todo el contenido P2W que ha sido en vivo con el tiempo aunque este comentario dice muchas de las cosas que ya se dijeron aquí lo traje por la última parte donde él comenta el hecho de que pues el juego ya se volvió el tema de rascarte el dinero por todo que en este caso igual es consecuencia de los pocos jugadores que tiene que ZipZop dirá oye yo quiero mantenerme aquí todavía en pie y pues ya sé que no voy a traer nueva gente porque si cambio el juego estoy arriesgándome a no atraer nueva gente a pesar de que lo cambie y perder los que tengo actualmente mejor me quedo con los jugadores actuales y ahí rezo porque llega alguien nuevo pero en este caso con el tema de rascar dinero al jugador pues es una consecuencia de no tener nuevos jugadores porque ya no es una bueno un juego que tenga muchos jugadores donde cada quien pague su premio y poco más no ahora pues tienes tan pocos jugadores que no basta con cobrarles la premio tienes que ofrecerles el tema de las Tibia Coins lo cual le permite acceder a muchas cosas que una vez más es un no llega bueno sí la verdad que sí ya lo habíamos discutido esto en otro video es un pay to win sobre todo cuando hablamos de nuevos servidores pero es cierto ofrece muchas cositas que quizás un jugador normal no ocupa pero una vez más el denominado FOMO ¿no? el Fear of Missing Out pues básicamente eso hace que el jugador sobre todo el que tenga Tibia Coins quiera comprar los objetos que le ofrece la tienda o las monturas simplemente por flexear y ahí es donde viene esta parte de ok ¿qué prefieres? que Zipsoft te esté sacando dinero cada vez que puede o que la base de jugadores aumente con la consecuencia de que el juego va a cambiar un poco pero así de esa manera Zipsoft puede costearse mejor el tema de mantener el juego en el sentido de oye yo le cobro mejor la premia a todos los demás jugadores y reduzco el precio de las demás cosas pues porque ya me estoy manteniendo bien porque esto es algo curioso de que la base de jugadores de Tibia es muy pequeña comparada con muchos otros juegos pero luego resulta que Zipsoft reporta números positivos y le aumenta el suelo a los empleados pues ¿por qué? pues porque le está rascando el dinero que puede a los que siguen jugando y pues los que siguen jugando no quieren dejar de lado y prefieren pagar de más por suerte hay gente que sí reacciona a tiempo y dice pues ¿sabe qué? yo aquí ya no quiero seguir alimentando esta maquinaria ¿no? pero bueno digo es esto de que esta postura de no que el nuevo jugador se acostumbre si no le gusta que se vaya a jugar otro jueguito coreano o de ese tipo de juegos que te llevan en la mano pues ahí tienes las consecuencias que ahora Zipsoft quiere seguir manteniéndose viva y te va a sacar el dinero a ti pero bueno aquí es como digo es la gente que elige entre pues yo me gasto más dinero con tal de que el juego no cambie antes de que lo cambien todo y se llene de nubes pero bueno es otra postura para ver tienes razón y en lugar de ayudar esos comentarios solamente te culpan por no saber todo sobre el juego vaya comunidad de basura en serio como alguien dijo yo no jugaría este juego porque no ha sido hecho para nuevos jugadores toda la gente que lo juega son boomers que lo han estado jugando por años y tiene razón esa es la razón por la que Tibia no obtiene nuevos jugadores y ha estado a la sombra de otros buenos juegos de la vieja escuela a los que les va mejor los desarrolladores de Tibia en mi opinión son flojos conformistas porque es un juego divertido pero no hay manera de acercarse a él y eso ha sido un problema desde hace tiempo junto con un montón de otras cosas que llevaron al juego a perder jugadores y los únicos que quedan son unos cuantos boomers y los demás son bots ni siquiera vale la pena jugarlo en serio y cerramos con este comentario que es cierto que es un poco agresivo va un poco al cuello de los demás pero es que también es cierto porque aquí todos que fue fue en plan de la culpa es tuya tú tienes que aprender tú tienes que aprender a moverte es tu culpa por esperar que este juego esté a la par de los juegos modernos y porque los juegos modernos caca los juegos antiguos son los buenos pues no es esta mentalidad de aferrarse al pasado que dices ok Tibia era bueno en aquel entonces pues porque estaba limitado de cierta manera pero hoy en día que los juegos fueron evolucionando y hoy en día decimos que de forma despectiva es que te llevan de la manita pero bueno es otra forma de ayudar al jugador porque además estos juegos quieran que no atraer un público más grande y algo que sabemos es que entre más grande el público menos el tiempo que tienen para jugar y aquí y aquí es como que ok quieres mantener todo lo difícil pero porque tú ya sabes jugarlo y prefieres sacar pechito de decir ah es que yo lo sé yo sé jugar este juego yo me sé todos sus secretos y los nuevos no saben nada porque son noobs y son de la nueva generación de gamers que no saben lo que son los buenos juegos pues no el problema eres tú que te quedaste en el pasado creyendo que todo tiene que ser así y pues no es el caso bueno pues en Tibia se ve que sí es el caso y pues ya vemos que tiene cada vez menos jugadores y como decía ahorita buscan maneras de seguir seguirse manteniendo vivos pero aún así luego ves gente que huye bueno entre comillas huye al osote de versiones de hace 20 años o sea yéndose más al pasado porque creen que el Tibia actual es demasiado moderno para sus gustos en fin bueno es un juego que nos provoca estos pensamientos y al final seguimos jugando ¿por qué? pues porque tiene también su magia ok yo no voy a caer en esta idea del gamer antiguo del jugador de antaño porque no no es algo mío pero es cierto que Tibia tiene su cierta magia tiene sus cosas negativas como cualquier otro cualquier otro juego perdón pero al final del día lo pones en la balanza y hoy en día a mí pues la balanza es más positiva que negativa hace unos meses cuando hice el video de perdí la ilusión con Tibia en ese entonces sí la balanza era más negativa que positiva pero yo mismo dije yo sé que voy a terminar volviendo pues porque me gusta pero pues yo ya venía con cierta experiencia porque la primera primera vez que jugué como muchos otros supongo que tuvieron su experiencia fue a partir de amigos que lo jugaban y a mí me explicaron esos amigos sobre cómo jugar sobre qué objetos comprar etcétera porque nunca yo aprendí algo del juego siempre fue por fuera aquí haciendo un resumen de lo que hablamos ¿no? porque por ejemplo tema de las blessings tú en el juego probablemente te enteres con algún NPC pues tienes que decirle la palabra clave tienes que entre comillas rolear pero claro tú como jugador nuevo ¿cómo le vas a ir a un NPC a preguntar oye hay un objeto que me haga perder menos experiencia etcétera? pues no y al final lo de las blessings como muchas otras cosas te enteras por los jugadores si es que no fue por la wiki que bueno ya la primera vez que jugaba me enteraba todas las cosas por mis amigos pero mis amigos se enteraban por otros amigos que quizás ellos se enteraban por la wiki o por los foros que bueno repito es el tema social del juego pero es un tema social fuera del propio juego ya cuando hablamos de wikis de comunidades de foros que repite es algo bonito al final del día si no lo paramos a pensar pero el jugador que oye quiero aquí comenzar tranquilo quiero ir quizás al principio por mi parte por mi lado pues yo quisiera que el juego entre comillas me llevara la mano o al menos fuera más intuitivo porque a mí me sigue sorprendiendo que el tema de los npc a lo máximo que puedes aspirar es a que tengan letras en azul para que le des click o saber que le tienes que decir misión o quest pero fuera de eso pues ahí tienes que romperte toda la cabeza con el tema de qué decirle que bueno esto también lleva a nuevas curiosidades lo típico de los misterios de tibia vamos a buscar información sobre la Sword of Valor la de Ruggard ahí van con los npc a preguntarles y tal que repito aquí es la balanza bueno es los dos lados de es que tienen razón tibia ya no es para nuevos jugadores pero luego tienes la balanza de es que tiene su magia y hay un montón de oferta de otros juegos que al que no le guste esto de tibia pues puede irse a buscar esos otros juegos sabiendo que quienes van a pagar las consecuencias son los que se quedan pues porque Zipzov dice oye si no saco más dinero me voy a la ruina cómo voy a andar manteniendo estos servidores y tal en fin digo si sigo aquí hablando voy a seguir cayendo en los mismos temas así que en este caso lo vamos dejando por aquí aquí los invito si llegaron hasta esta parte del vídeo pues que dejen su opinión al respecto qué opinan si es para nuevos jugadores no lo es o ustedes han traído nuevos jugadores con la responsabilidad entre comillas de educarlos en tibia decirles lo que tienen que hacer y tal o prefieren que alguien experimente todo por su cuenta y ya después ver cómo le ha ido en fin bueno mejor vamos dejándolo por aquí Música 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 Gracias por ver el video.